Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos fondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde el eco dijo tuya es tu vida, tuyo es tu querer Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ves volver, volver Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo Sertir que sol soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada Errarte en las sombras te busca y te nombra Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!